Entre Popeye y el Tigre Toño Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana. Entre Popeye y el Tigre Toño no solamente pasaron años. Cambiaron los productos que promocionaban uno y otro. El primero, sin un objetivo comercial, hacía creer que el consumo de espinacas te haría muy fuerte. De esta manera Popeye podía vencer al gigante bluto o bruto que secuestraba a su novia Oliva. Y por su parte, el Tigre Toño invitaba al consumo del producto Zucaritas de Kellogg's para realizar hazañas físicas increíbles. Más allá de que las espinacas no aportan el hierro que alguna vez se creyó popularmente que aportaba, las espinacas tienen enormes cualidades nutritivas. Y en la tira cómica de Popeye no había ningún interés comercial en promover su consumo. Era una promoción, se puede decir, con una buena causa con muy buena fe. Por su parte, el Tigre Toño, nacido unos 20 años después, en los 50's, que Popeye, que había nacido más o menos a finales de los 20's, en medio del auge, el Tigre Toño nace, en medio del auge de las grandes corporaciones estadounidenses que se comenzaron a extender por el mundo tras pasar a la Segunda Guerra Mundial. Diseñado ya no por un ilustrador independiente, no, no, por una gran corporación de la publicidad, Leo Burnett. Tiene el propósito de atraer a niños, niñas y adolescentes al consumo de un producto de la empresa Kellogg's, un producto totalmente ultraprocesado, comercializado como si fuera un cereal, cuando en su procesamiento pierde todas las cualidades nutricionales de un cereal integral. No deberíamos llamar cereales a estos productos. El propio nombre del cereal Zucaritas habla del contenido enorme de azúcar, un ingrediente añadido con muy graves daños a la salud y un alto nivel adictivo, justamente se añadió por ese nivel adictivo, de manera especial entre niñas, niños y adolescentes. El contenido de azúcar alcanzó hasta el 40% del peso del producto. Todavía sigue siendo muy similar. Lo demás, harina refinada, es decir, una harina que ya no tiene ningún valor de lo que tiene un cereal. Y algunas adiciones de vitaminas y minerales, justamente para publicitarlo como una gran ventaja, pero que son muy poco biodisponibles, es decir, con muy bajo nivel de ser digeridos. Una promoción, se trata de una promoción perversa, a diferencia de la promoción de las espinacas con Popeye, una promoción de las azucaritas con muy mala causa, con muy mala fe. La sustitución de cereales integrales, como la avena, el amaranto y la cebada, entre otros, por hojuelas de harina refinada, con altos contenidos de azúcares, o en otros productos de misma Kellogg's o de Nestlé, como diversas formas, como pequeñas rosquillas, con colorantes y saborizantes artificiales, se ha vuelto un fenómeno en gran parte del mundo. Un fenómeno que, acompañado de las bebidas azucaradas y otros productos ultraprocesados, se han convertido en la causa central de la epidemia de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Y estos cambios, estos hábitos, comienzan desde edades muy tempranas, en las que personajes como el tigre Toño llegó para convertirse en el más popular de los personajes. El entorno comercial, en el que vivimos en la sociedad de consumo, se llenó de personajes creados por estas corporaciones para inducir a niños, niñas y adolescentes al consumo no de espinacas, no de frutas y verduras, sino de productos comestibles con altos contenidos de azúcares, sal, grasas, colorantes, saborizantes, conservadores, texturizadores, en fin, los peores productos en el mercado, los menos saludables, publicitados a los sectores más vulnerables. En la sociedad de consumo e hiperconsumo, niñas, niños y adolescentes están rodeados de estos personajes que los inducen al consumo de productos no saludables, desde muy temprana edad, deformando sus gustos para mantenerlos como consumidores de por vida. Existe toda una ciencia de la antropología de los alimentos que reconoce la creación del gusto por las propias tradiciones culturales. Sin embargo, la creación del gusto actualmente en la sociedad moderna, a la que deberíamos llamar la destrucción del gusto por las corporaciones de ultraprocesados, producen gustos y hábitos que llevan al consumo de productos comestibles que ya no debemos llamar alimentos que enferman y son la principal causa de muerte actualmente. El poder de la publicidad es invisible para la mayor parte de la población que está convencida de que es libre de elegir lo que consume. Se dice, nadie te pone en la cabeza una pistola para que tomes Coca-Cola. Desconocen el enorme poder persuasivo de la publicidad que ha sido comprobado para demostrar que, incluso, publicidad de la que no estamos conscientes de haber recibido puede inducirnos al consumo de un producto o un servicio creyendo nosotros que estamos haciendo una elección consciente, sin recordar incluso que nos expusimos a esa publicidad. Si tiene usted alguna duda de esto, recomiendo ver el experimento social que había ya referido en una colaboración anterior, porque es muy claro al respecto. En el artículo escrito de esta videocolumna doy la liga para que usted lo pueda ver. Como ocho jóvenes londinenses no se dan cuenta de una publicidad a la que están expuestos y llegan a un restaurante y piden todos, los ocho, el mismo platillo que les fue anunciado cuando los llevaban en el taxi al restaurante en unas pantallas en la televisión del vehículo en medio de otra publicidad. Escucharon en la radio sin darse cuenta un anuncio de ese platillo y también vieron en la calle un par de carteles con ese platillo y les llegó cierta información entre las decenas y cientos de publicidades que vieron un día antes y en ese día en su teléfono celular. Y eso los llevó a todos a elegir el mismo platillo entre 50 opciones que había en ese restaurante. De una mejor manera, imagínense ustedes en el caso de Coca-Cola que vemos su publicidad por todos lados y ahí está el efecto principalmente en las poblaciones más vulnerables. Se dice que la tira cómica, la animación e incluso algunas grabaciones en radio del personaje de Popeye aumentaron el consumo de espinacas en Estados Unidos hasta en un 30%. Podríamos imaginar si hubiera publicidad dirigida a una buena alimentación desde muy temprana edad. Los resultados que se obtendrían por ejemplo si los más destacados deportistas y los más reconocidos personajes públicos promovieran las frutas las verduras las leguminosas etcétera que estos anuncios aparecieran con la frecuencia con la que aparece el logo de Coca-Cola en espectaculares en sillas mesas televisión radio redes sociales hablando de las propiedades que sí tienen las frutas las verduras las leguminosas y que obviamente Coca-Cola no puede mostrar ninguna propiedad sino apropiarse de la Navidad apropiarse de la felicidad y apropiarse de los valores cuando lo que está generando es una descarga de dopamina en nuestro cerebro y está generando cierto nivel de adicción. Podríamos imaginar qué otra sería nuestra realidad en salud y también ambiental dirigiendo el agua a necesidades básicas y evitando la contaminación plástica que generan los ultraprocesados y este tipo de bebidas. Lo que tenemos en el mundo del capitalismo salvaje que dejó atrás muy lejos muy atrás dejó el estado del bienestar es la desregulación es todo lo contrario al bien común es un atentado continuo hora tras hora segundo tras segundo un atentado continuo al bienestar a la salud al ambiente. En México tras Chile y Perú logramos sacar a todos estos personajes atractivos para niñas niños y adolescentes de los empaques de los productos que tienen algunos de estos sellos octagonales que dicen exceso de azúcar de sodio de grasas pero también de aquellos productos que tienen la frase de que contiene edulcorantes no recomendable para niños sin embargo las corporaciones globales de los ultraprocesados tienen mucho poder buscan por un lado evadir las regulaciones darles la vuelta buscan los huecos y por otro lado contratan poderosas firmas de abogados para bloquear estas políticas a través de acciones jurídicas como los amparos que tienen en este momento contra el etiquetado y la prohibición de estos personajes en los empaques que tienen este etiquetado estos amparos que están en la suprema corte de justicia de la nación es así por lo pronto que el tigre etonio regresa a una versión nueva de las azucaritas ya sin azúcar pero con altas cantidades de alulosa que mantiene el alto dulzor del producto que genera un daño que genera un hábito alimentos y bebidas muy muy dulces entre niñas niños y adolescentes la alulosa es una endulzante que fue retirado de la lista oficial de edulcorantes de manera inexplicable la alulosa salió de esta lista de edulcorantes estando en esa lista el producto tendría que tener la advertencia de que contiene un edulcorante y por lo tanto no podría presentar estos personajes en sus empaques Kellogg dándole la vuelta a la regulación y moviéndose en la industria para retirar la alulosa de un listado para poder meter estos personajes hemos solicitado a COFEPRIS revisar esta situación para reingresar la alulosa a la lista de edulcorantes no debería permitirse el uso de personajes atractivos para niñas niños y adolescentes o cualquier otra estrategia publicitaria para la venta de productos que no son saludables la ética que publicitan tener las grandes corporaciones el derecho que reclaman de tener un asiento en el diseño en el diseño de las políticas sus campañas de responsabilidad social empresarial en las que se muestran como filántropos preocupados por la gente y el planeta es la gran mascarada del capitalismo salvaje mientras continúan con su publicidad depredadora y su búsqueda sin fin de las ganancias regularmente a costa de la salud y del ambiente pidamos al poder judicial defender el etiquetado y la prohibición de estos personajes pidamos a cofepris publicar los lineamientos a la publicidad de alimentos y bebidas pidamos a la cep publicar los lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas pidamos al legislativo aprobar la ley de alimentación saludable y las reformas a la ley federal de protección al consumidor todo esto está encaminado falta que tanto las autoridades como los legisladores cumplan y lleven adelante todas estas regulaciones que regrese Popeye con sus espinacas sin la pipa y que se vaya para siempre el tigetónio y sus secuaces de otras corporaciones que se aprovechan como dice la Organización Mundial de la Salud de la credulidad e inexperiencia de niñas niños y adolescentes muchas gracias de la salud de la salud Gracias por ver el video.